Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruedan. Una responsabilidad que se extienda es saber valorar mis raíces, mis costumbres, mi cultura, mi país. Gracias al Procurso Nacional de Belleza por hacer honor a esta filosofía llamada Las Más Bellas por Colón. Gracias por darme la oportunidad de ser una embajadora de mi país, por hacerme sentir a mi corta edad de lo que soy capaz. A mis padres, gracias por creer en mí y apoyarme hasta el final. Por ayudarme a convertirme cada vez en una mejor Paulina. Ustedes fueron mi todo en nuestro proceso. A los colombianos, mis colombianas, porque siempre los llevaré en el corazón, les digo que fue un privilegio ser su representante. Paulina Vega Díaz, señorita Colombia 2013-2014. Se vale llorar y celebrar señorita a Colombia. Gracias, lo damos, gracias. Gracias, lo damos, gracias. No te miento, ya no sé perder Siempre gano, ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más Por parte, no es mi culpa